Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. El Betis del Ingeniero no ha pasado del empate en el nuevo Mirandía frente al Cádiz de Sergio González, mostrando un fútbol bastante espeso, una segunda parte bastante flojita y en la que en general el equipo no ha respondido a lo que el partido exigía. Cómo no, estamos aquí para analizar todo lo sucedido. Tenemos que hablar a las actuaciones individuales, los tramos del partido, sobre todo la importancia de William Carvallo y de Joaquín en la primera parte, los problemas defensivos del equipo. También después reflexionaremos un poquito acerca de las rotaciones. En general hay que repasar todo lo que ha supuesto este empate en el Mirandía contra el Cádiz. ¡Comenzamos! Iniciando como siempre con ambos, 11 partidos al Cádiz con Ledesma en portería, defensa de 4 para Zaldúa con Fali en valle y en ese lateral izquierdo Arzamendia, doble pivote para Alex Fernández junto a Fede Sanemeterio, costados Bongonda y Ocampo que ha sido de los mejores y arriba el Chocorozano junto a Lucas Pérez. Por su parte el Betis con varias rotaciones como acostumbra Pellegrini, Bravo en la meta, defensa de 4 para el rival Petzela, Edgar Juan Miranda, doble pivote para Guido con Carvallo, descansa canales para Joaquín en la media punta, bandas Luis Enrique Rodri y en punta arriba William José. Entrando y analizar el partido vamos en primera instancia con los primeros 45 minutos donde el Betis fue muy regular pero bueno creo que en líneas generales estuvo realmente pareja con ocasiones claras para ambos y un partido realmente igualado. Creo que el Betis es quien empieza mejor y luego en el paso de los minutos el Cádiz se va acomodando y va encontrando su fútbol. El Betis yo diría que ofreciendo un rendimiento muy diferente con y sin balón. Vamos primero a explicarlo un poquito con balón. Creo que todo lo que pasaba por las piernas, por las botas o de William Carvallo o de Joaquín progresaba, circulaba, llegaba a acercarse al área del Cádiz. Sin embargo cuando el balón no circulaba por las piernas de ninguno de estos dos futbolistas el equipo se volvía previsible, se volvía muy espeso y ahí el Cádiz que además es un equipo que físicamente te puede morder y que defensivamente va a ir siempre a ser intenso e intentar molestar lo máximo posible va a estar muy cómodo en ese tipo de situaciones. Con balón insisto el Cádiz con su habitual 4-4-2, el Betis metiendo por aquí a William Carvallo, Guido también viniendo de esta zona incluso entre centrales para generar la primera superioridad pero si el balón no pasaba por un William Carvallo que estuvo fenomenal o por Joaquín el equipo como digo se atacaba, no progresaba y en muchos tramos estuvo incómodo. De hecho como estaba diciendo antes, con el paso de los minutos es el Cádiz quien se acomoda más en el partido y quien comienza a encontrar su fútbol porque la realidad es que el conjunto verde y blanco ofensivamente estuvo francamente mal. También tiene su parte de lógica porque el Betis defendiendo en 4-4-2 como es habitual, el Cádiz también como hacía el Betis metiendo algunos de los dos pivotes entre centrales pero como estaba diciendo, es normal que el Betis defendiera mal en el nuevo Mirandille y que presionara mal porque tiene jugadores que sufren presionando. William José sufre sin la pelota, Joaquín por la edad no tiene para poder presionar, Rodri también sufre una barbaridad persiguiendo al lateral contrario y realizando grandes esfuerzos, Luis Enrique creo que ha sido un poquito más agradecido en ese sentido pero en líneas generales es una primera línea de presión que lo pasa mal cuando no tiene la pelota y que difícilmente aguanta varios esfuerzos seguidos. A raíz de ahí el Cádiz aparte de salir muy bien desde atrás comienza sobre todo a atacar por fuera sobre el campo en la izquierda y Bongonda en la derecha a estirar, a abrir muchísimo el campo y buscar a estos hombres que son verticales, que intentan ser dinámicos y que buscan siempre uno contra uno, muy abiertos en las bandas, también proyectando ambos laterales que tienen recorrido y además emparejados con Rodri y Luis Enrique que como digo sin la pelota lo suelen pasar mal y tienen muchas dificultades para aguantar físicamente todo el partido un esfuerzo tras otro. El Cádiz insisto empieza a proyectarse, a encontrar a los extremos, a transitar, a tener ocasiones y es ahí donde como digo empieza a generar y comienza a tener sus situaciones cercanas al gol pero en líneas generales un partido, una primera mitad igualada, pareja, competida muy exigente para los dos equipos y donde el Betis tuvo varias ocasiones y la falló y el Cádiz diría que más de lo mismo, tres o cuatro ocasiones repartidas para ambos conjuntos. En la primera mitad el equipo de Pellegrini tuvo sus tramos, tuvo sus momentos, tuvo esos minutos del partido en los que sí estaba cercano al gol y en los que además creo que gozo de ocasiones pero la segunda parte fue francamente horrible, con todas las letras me atrevería a decir, tiene al principio una ocasión muy clara de Joaquín a centro de Luis Enrique pero a partir de eso es que el equipo no responde en ningún caso, es cierto el Cádiz también tiene sus limitaciones pero el Betis no tiene la pelota, no se defiende bien, no consigue plantarse bien en ningún momento en campo contrario, no tiene ocasiones y claro, es una suma de factores que no va controlando, que no va dominando, que por supuesto aproximaba al Cádiz a poder ponerse por delante en el marcador, de hecho bueno después entran canales aquí por William Carballo, canales que después acaba expulsado y lo comentaremos y también entra Juan Cruz en la banda izquierda, pasada Rodri aquí a la media punta. En cualquier caso, el Cádiz durante toda la segunda parte atacando mucho por fuera sobre Rival y Miranda que lo pasaron francamente mal, creo que estuvieron los dos realizando una actuación bastante flojita, llegando al área de Bravo, incluso por dentro generando muchas superioridades, sobre todo con los laterales transitando, siendo vertical, siendo un equipo muy dinámico y el Betis casi que durante muchos minutos a merced del Cádiz que además en un principio había salido sobre todo con los futbolistas más suplentes. ¿Quién emerge en esta situación, en una segunda parte en la que el equipo está muy mal, no controla nada, no se aproxima al gol y donde ofrece una imagen muy cortita? Pues como ya sucedió en Roma durante algunos tramos del partido, de nuevo Claudio Bravo, pieza completamente fundamental para comprender el porqué del empate de ese puntito pese a una segunda mitad tan cortita en líneas generales. También el Cádiz falló bastante, es un equipo que por supuesto tiene sus limitaciones y que por eso está ahí abajo, pero claro, pese a ello le generó al Betis varias situaciones muy cercanas al tanto. Luego falló el Cádiz o Bravo estuvo fenomenal en varias situaciones que además eran muy complicadas de poder parar. Pero la realidad es esa, el Betis en la segunda parte no domina, no controla, no produce, Pellegrini del Banquillo tampoco consigue cambiar el partido y se salva de perder porque Bravo está gigante y también porque el Cádiz falla. Es una imagen no diría preocupante, pero sí realmente mala del Betis ayer en Mirandilla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Lo cierto es que en momentos en partidos como los de ayer en los que el Betis sale con muchos suplentes, lo más sencillo es justificar la mala imagen, el empate, ese pinchazo con eso mismo, con que han salido muchos suplentes, que Pellegrini se ha pasado rotando jugadores, pero luego si lo miras desde otro punto de vista, estos mismos, tanto Miranda como William José, incluso también jugó aquel día Guardado, Rival, Pechela, Bravo, son quienes ganan en Roma. Y sin embargo, algunos futbolistas que se pedían para Cádiz, como Luis Felipe, por ejemplo, son quienes participaron en los primeros 20 minutos horribles en Vigo, la primera mitad también muy flojita en Pucela. Entonces, claro, igual uno llega a pensar que no es una cuestión de nombre, porque, por ejemplo, Miranda estuvo muy mal ayer en Cádiz, pero luego en Roma sí que estuvo bien. Guardado, por ejemplo, en Roma estuvo bien, ayer fue suplente. Creo que el equipo va en sintonía muchas veces a la dinámica del equipo de esos partidos fuera de casa que últimamente le viene costando, y que no es tanto una cuestión de nombres, de que igual si juega Alex Moreno gana el Betis. A priori, sí, porque mejora Miranda, pero después estamos viendo que en algunos momentos, en algunos partidos, como por ejemplo digo, en Roma sí fue Miranda quien respondió y cumplió y compitió a las mil maravillas. Entonces, es un tema francamente complicado, es muy complejo porque hay muchos nombres sobre la mesa, hay muchas rotaciones, muchas sustituciones, y también es complicado el poder justificar porque en algunos momentos el equipo está compitiendo también, y en otros le está costando tanto, como Vigo, como Pucela, y también como frente al Cádiz. Vamos a ver cómo seguimos en el Pellegrini gestionando el tema de las rotaciones, porque ahora además se ha quedado sin Sergio Canales, que ha sufrido una expulsión francamente extraña, en teoría por reiteración de observaciones al arbitraje de Mateo Laoz, según ha puesto él mismo en el acta, ya sabemos cómo son los árbitros en España, tampoco nos puede sorprender nada a estas alturas. Como decía, veremos cómo gestiona Pellegrini el tema de las rotaciones, porque el calendario sigue siendo muy exigente, tiene que cerrar la primera plaza en Europa League, Atlético de Madrid, Derbi, Real Sociedad, Metalla, ahora Canales no va a estar, Fekir se está recuperando, Juanmi está fuera, los minutos se acumulan, los partidos continúan, y por supuesto los puntos siguen en juego. Una incógnita, cómo no, ver qué gestión hará Manuel Pellegrini de los minutos para todo el grupo. Aquí como no estaremos para analizarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejadlo si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima.